hoy nos encontramos en la plaza mayor de torre del conte qué tal cómo están vamos a ver qué nos espera este fin de semana meteorológicamente hablando y la verdad que poco que contar el viento va a volver a ser la tónica predominante durante todo el fin de semana en estos momentos sopla pues flojo sopla flojo procedente del noroeste pero va a ir ganando intensidad sobre todo ya de cara a esta noche noche en la que muchas localidades como esta donde están empezando montar la hoguera pues se prenderán las hogueras de san antón que han retrasado al fin de semana o también hogueras como la de san sebastián vamos a ver porque mañana el tema meteorológico del día va a seguir siendo el viento van a seguir esas rachas moderadas que pueden superar los 30 kilómetros por hora y por lo demás nada más vamos a tener nubes y claros nubes medias y altas como las que tenemos hoy y que lo único que van a hacer es enmarañar los cielos no se van a producir precipitaciones y el domingo más de lo mismo aunque atención a ese cierzo porque irá ganando intensidad irá ganando fuerza hablaremos ya de rachas algo más fuertes algo más potentes porque cruza un frente frío procedente del cantábrico que una vez más pasa por delante nuestro sin más pena que gloria y no va a producirnos precipitaciones ni ningún cambio apreciable del tiempo temperaturas similares algo un poco más altas de lo habituales para la época del año en la que estamos pero lo cierto es que por la noche y sobre todo con esas rachas de viento la sensación térmica pues será bastante baja será de pleno invierno nada más seguimos con este ambiente seco no hay perspectivas de lluvia no va a llover en los próximos días ni siquiera se ve tampoco inestabilidad para la próxima semana así que habrá que esperar a ver si febrero nos trae más lluvia más nieve y más movimiento meteorológico y nos despedimos con un refrán que dice por san vicente el invierno pierde un diente bueno veremos a ver si ese invierno pierde fuerza o si por el contrario en febrero hace más frío recordemos que la ola de frío más potente del siglo el siglo 20 se produjo en febrero que pasen un feliz fin de semana